El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación Municipal de Limpieza, está renovando el mobiliario urbano con la instalación de 350 papeleras de alta capacidad y más modernas en zonas de gran afluencia. El Consejero de Limpieza, Diego López, ha explicado que los trabajos han comenzado en la zona de Puerto Banús y se extenderán a otros puntos del municipio, al tiempo que ha destacado que se trata de dispositivos innovadores que contribuirán a mejorar la imagen del municipio. Bueno, buenos días y en primer lugar, gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos a esta nueva presentación de la Delegación de Limpieza, donde vamos a exponer hoy las nuevas papeleras que se van a instalar en la ciudad. Sin lugar a dudas, una de las imágenes que más molestan a los ciudadanos y a mí mismo cuando vamos paseando por las calles es ver papeleras llenas y además que están bozando. Y que en muchas ocasiones alrededor de las mismas papeleras encontramos que hay muchos residuos y muchas personas podrían pensar que es porque no se cambia y no es así. En el 90% de los casos, estas papeleras se cambian hasta cuatro veces al día, sobre todo en zonas donde hay gran afluencia de público, pero claro, al tener una carga tan pequeña, lo que hace es que las papeleras se estén desbordando continuamente. Y entonces, después de estudiar diferentes opciones, vimos que la más clara era conseguir papeleras que vayan con el entorno, con una imagen moderna, con una imagen innovadora y que además consiguiésemos de alguna manera que tuviese mucha más capacidad. Y por eso hoy presentamos la compra de 350 papeleras que se han empezado a instalar por Puerto Banu, pero que se instalarán en toda la ciudad. Se han hecho unos estudios por parte de la delegación de limpieza estudiando cuáles son las papeleras que tienen más carga y se están sustituyendo. Y sobre todo se están sustituyendo por papeleras que tienen en muchos casos más de 20 años, como esas papeleras que tenemos justo detrás nuestra. La idea es mejorar la imagen de la ciudad y si con ello podemos mejorarla sin que haya basura alrededor de estas papeleras, mucho mejor. La inversión asciende a 135.000 euros de las 350 papeleras. El modelo que hemos elegido es el modelo Cibeles. Es una papelera robusta que tiene 120 litros frente a los 30 litros de las papeleras que se están retirando. La ubicación de las mismas, como he dicho anteriormente, está muy pensada y muy definida porque es importante ubicarla en los puntos donde constantemente hemos podido ver en redes sociales los últimos años papeleras desbordadas. Y esas son por las que van a ser en su mayor parte sustituidas. Son de rotomoldeo, por lo tanto son papeleras que son mucho más rígidas, mucho más duras a la hora de cualquier agresión por cualquier persona que se les quiera hacer a la papelera. Y además cuentan con cenicero para tabaco, para las colillas, con una zona independiente para que no sean quemadas. Toda y cada una de ellas van identificadas con el logo de la ciudad. Y luego hay algo muy importante también, que muchas personas además me lo dicen y por redes sociales acceden a mí y me cuentan tal, que es porque estas papeleras no vienen descubiertas por arriba. Y es que hay una clave, el por qué. Porque si nosotros tuviésemos estas papeleras descubiertas por arriba, como pasaba anteriormente, hay personas que hacen mal uso de la papelera. Y entonces lo que conseguimos es que se llene de bolsas de basura. Y las papeleras no son para tirar bolsas de basura, para eso están los contenedores y las silas ecológicas. Por eso mismo van tapadas y además para que no le entren agua. Además también las papeleras tienen otra ventaja, que no permiten que la bolsa cuando hay viento vuele. Y además es mucho más accesible para el trabajador de limpieza, para el operario, que va a poder cambiarlas sin tener que meter las manos dentro. Por lo tanto son mucho más higiénicas. Estas papeleras estarán instaladas para finales de abril. Así que para esa fecha podremos disponer de las 350 papeleras instaladas. Y volveremos a realizar un estudio para ver en qué puntos más podemos instalar y seguir instalando este tipo de papelera que creemos. Y estamos convencidos además que son las papeleras que van a dar solución a este tipo de problema que venía dándose en los últimos años.